No vamos a poder hacer miércoles ahora, ¿no? Este... Angie Arizaga alzó su voz de protesta en la reciente edición de Esto es Guerra. Y es que durante la guerra de TikTok, Rebecca Scrivens se encargó de elegir a los ganadores, pero a la guerrera no le gustó la actitud de la conductora frente a J.B. ¿Qué has hecho? ¿En serio? Ay, no sé, le estaba coqueteando a J.B. Es que J.B. es enorme. Sus coqueteos a mi compañero de trabajo creo que es una mujer ya casada, una señora, por favor, respetos guardan, respetos, entonces limítese a sus adjetivos, dijo Angie entre risas. Sus coqueteos a mi compañero de trabajo porque yo creo que es una mujer ya casada. Y ahora me tocó grabar con Jotita, Jotita. Jotita, bueno, un uniforme tuyo, un poquito ancho te queda, ¿no? Mira, pues el uniforme de la cereta, ¿qué es esto? La pijama, la pijama. Pero igual yo sigo feliz, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya pasamos los 100.000 vistas en YouTube. La guerrera no quiso continuar, pues sabe qué es lo que le contestaría la divertida Rebeca. Igualito a tu esposo, igualito, igualito, igualito. ¿Qué le voy a decir a Rebe? Yo comparto, amiga, concluyó Angie. Pero ¿qué dijo Rebeca? La conductora solo atinó a reírse de los comentarios de la participante de su exguerra. Recordemos que en varias ocasiones, el productor de su exguerra ha manifestado que Angie y Jotita fingen no quererse detrás de cámaras. Que los sábados y domingos... ¿Cómo se tocan? ¡Pipi! ¿Qué pasa, Kiki? ¿Qué queda tres minutos? ¡Me queda tres minutos! ¿Qué? ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! Bueno, ya, despídense, acá tengo un besito, pues. Un beso. ¡Ara! ¡Un besito! Así son, son piquidazos. No, pero de son piquidazos. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Brave. ¡Pro4YouTube!